¿Qué es un orgullo para nosotros? Que han logrado convocar la agenda académica, entonces esto es un evento de primera categoría realmente. Y están representadas todas las grandes productoras de vehículos del mundo, ¿verdad? Así es, nos decía ahorita el mismo doctor Sergio Ignacio que están alrededor de 32 empresas automotrices que se han unido a este esfuerzo, entonces yo creo que aquí no debe quedar faltando ninguna. La Alcaldía de Medellín, ¿cómo se vincula a estos grandes eventos que tienen lugar precisamente aquí en Plaza Mayor Medellín? No solamente con esto que tiene que ver con el transporte, sino también, por ejemplo, ahora que se avecinan otros certámenes tan importantes en este recinto como es Maridaje. Julio, para nosotros, Plaza Mayor y estos eventos de ciudad son realmente importantes porque nos ayudan a dinamizar el comercio, la economía, nos ayudan a la formalización, apuntan a sectores como el turismo, el sector hotelero, ayudan a las aerolíneas, a las empresas de viajes, al comercio en general. Para la Alcaldía es una directriz natural que el apoyo a estos certámenes debe ser irrestricto y de manera contundente y muy decidida, no solamente con los espacios, sino con aportes económicos, con socialización, precisamente nos vinculamos, los acompañamos en los eventos de inauguración, les hacemos también socialización de los mismos eventos, porque somos un convencido de que la alianza entre el sector privado y el sector público es necesariamente estratégica para movilizar la economía, mucho más en estos momentos de situaciones críticas o de crisis económicas, donde somos un ejemplo como ciudad, tanto el sector público y el sector privado, para Colombia, donde a pesar de ciertas adversidades nos hemos puesto a la tarea de seguir avanzando y demostrando que sí es posible seguir transformando esta ciudad.